bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube lo que hay tv acuerdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvida su comentario ha ido la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano así que aprendido por las dos esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre un grito guá y ale y caminante también yo me lo es menos precisamente que yo me lo es o ha sido tres tendencias trending topic en todos los lados porque supuestamente él dice que él era novio de aleika antes de estar con un grito pero como la gente no lo no lo ven así la gente dice yo me le quitó la novia un grito guá y en realidad así es yo me él se puso esa corona de quitar la novia al brapi dominicano el yo te envíe yo le digo yo te envíe el brapi porque un grito guá ha sido un portador un importador de mujeres de que él la da a conocer y después le doblan a cortado eso todo el tiempo ha pasado entonces mientras un grito guá tiene otra nueva chica hoy mismo la presentó se lo voy a estar presentando por adivinen que quien le salió súper mal agradecida un grito guá aleika porque aleika dice en una entrevista donde el señor santiago matías bendiciones para él donde aleika dice que él no le da cara de que un grito guá no fue quien la hizo famosa ya pero bárbara a ti nadie te conocía bárbara a ti nadie te conocía y te conocieron fue por un grito guá quien te trae quien te llevó a lo foque que por más altita que youtube que tú fuera nunca ibas a ir a donde los foques no estoy subestimando pero tiene ustedes saben el proceso que hay que pasar y miren ha ido más de tres veces para donde los foques solamente por controversia y esa artista no ha ido a hablar de su música en ninguna de la entrevista habla de música solamente habla de controversia entonces un grito guá presentó a su nueva chica donde su nueva chica ahora es artista esa chica es artista se llama brillante donde él la subió y dijo dios me la libre de los malos ojos mi nueva para brillante dice también aquí 1515 amor al pi brillante 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 durísimo ella está peluche 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 esa tipa ve mucha gente que comentaron en un bagre pero el que comenta que esa chica un bagre ya es porque tiene como envidia ellos creo porque eso 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 está peluche aunque sea operado pero está peluche peluche ese tipo en verdad es una mamí chula que se merece el respeto en verdad a ley que no le da por los tobillos y si es verdad que el compañero un guito guá mango esa miro su respeto hay que dáselo por encima de cualquier persona que sea embajador de las mujeres dice que brasil brasil el que estados unidos el moreno que anda con muchas mujeres ese no le da ni por los tobillos un guito guá un guito un portador y es un importador de mujeres de verdad para que estén claro yo la toma el cubro con un guito por con grito en un chamaquito que tiene la gracia y esa mujer caen sola con grito en verdad caen sola por lo que se ve eso ni se pregunta producto de ya de buen deducir de para allá ojalá y que son mucho yo no quiera buscar un grito agua esa nueva como fuente de introducirse al género porque en su internet ella tiene como artista dice que artista cantante ya vive ahora mismo en estados unidos ojalá y venga porque así fue que ella el trajo una de estados unidos me acuerdo yo cuando eso estaba no eso fue en semana santa de este año en semana santa un grito guá trajo una peluche de estados unidos que vino para canada mapan de él por eso que le digo con un importador un embajador de las mujeres yo hasta me curo pero esa tipa está peluche peluche la nueva de su puesta novia don quito guá porque tengo que decir su puesta porque todavía no se ha declarado pero si se declara y bobo de verdad algo eso tipo ya ha grabado con la greña yo vuelvo y repito ojalá ojalá y que no sea sonido de esa tipa por querer engancharse al juego o querer introducirse al juego a lo que se va a dar cuenta de una vez si ha sonido todo el mundo se va a dar cuenta pero yo yo lo dije ahora a ley que se aprovechó de honguito guá honguito ha sido como 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 un trampolín como una rampa para cruzar al género ustedes saben que en méxico está la frontera que el muro verdad honguito guá el muro hay muchas mujeres que van donde es el nada más para cruzar el muro y entrar al género ya de porque están adentro le dan bandas porque yo no he visto una mujer con grito guá duró más de un año en sonido no que un grito guá ella no dice abeica que es que la anda mucho un grito guá no se está quieto pero con grito ustedes saben que un grito es un travieso un grito no le gusta está tranquilo entonces ahora él dice que le le dice yo me quédate con ella que eso ya fue mío a ojo ahí ojo ahí un grito dice que eso ya fue de ella y de verdad eso ya ley que fue de él le preguntan que por qué fue que dejó a ley que a ley que dice que por qué fue que de honguito y ella dice que ella lo dejó porque no la satisface no la satisfacía bien donde ustedes saben dónde en el plan para me extraño mami que ya ustedes saben entonces otra cosa otro dato que me llama la atención mucho ahí donde ella decía que él no descansaba no podía ninguna película nunca vieron una película junto porque todos los días en la 42 en la 42 caputillo todos los días todos los días bárbaro un grito yo todo el tiempo lo dicho por eso conquista encuentra mucho bobo se encuentra en bajo porque que él no quiere salir de la 42 tú eres altita tiene que saber ya que tu imagen no puede andar quema en todos lados no tu imagen voy para la 42 bueno nada me grabó un vídeo y me fui de una vez pero hay que saber que un grito no está está quemando la etapa y un grito está quemando la etapa desde de andar mucho va a llegar un momento donde él ya va a madurar o va a encontrar o va como una vuelta donde él va a querer coger cabeza y va a ser tarde entonces después cuando él salga de esa vuelta va a venir sumiso entonces hay yo no lo culpo pero lo culpo por un lado porque no lo culpo porque es una fiebre tiene que quemar la etapa y por otra no lo culpo porque no le dio calor a esa muchacha y es una peluchita ella en verdad pero se cae toda la teoría en la peluche donde ya ha pasado por tres del género urbano y no tiene ni tres meses a muchacha en el género que se dio a conocer y ya ha pasado por tres oigan por quién oiga por cuál fenómeno un turpén que eso está raro debe el bokeh eso está difícil de ver el bokeh otro honguito y ahora el último yo mel por tres artista pasado no tiene ni dos meses en el género ya ustedes pueden saber por dónde va la vaina entonces un consejo para esa muchacha si tú te va a quedar con uno quédate con uno concéntrate en tu música y ahí que ella dice que quiere ser odontóloga va a estudiar si no da para la música ponte para tu estudio pero no te lleve de esos sonidos que mira yo mel como estaba con la perversa me ha entregado que ella y al final se dejaron entonces esto es pasajero esos sonidos ya su artista de su artista la luce porque ellos están establecidos y tan y se dedicaba y generan dinero de eso entonces esta gente que vienen ahora que por sonido se dejan involucrar en otro lado entró en todo en toda la controversia que no saben ni hacerla entonces usted que está escuchando esto no quiera pertenecer de el deseo de pertenecer poner debida de variar esa muchacha no sabe lo que está haciendo bien la tan involucrando en la entrevista ya sabe que está cegada está cegada ciega no sabe lo que está diciendo entonces yo me digan ustedes un trampolín tenía que hacer una controversia no puede introducirse en el género y que mejor que leica ya él logró su objetivo que era que le preten la atención a él que el público lo mire a él tienes a llamar la atención por par de días y lanzó un disco que eso es lo que lo hace ahora eso lo que él va a hacer no esperen menos de ahí de yo me entonces cuando él tira ese disco si se pega ustedes saben verdad le va a le va a dar para afuera leica y si no se pega va a seguir con él hasta que él se pegue hasta que él se pegue cien por ciento ustedes verán que esa relación no dura ni cuatro meses que cuatro meses dos meses no dura bien pero hay que respetar no miento y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario y debajo de la caja de comentario bendiciones suscribirte suscribirte